Estamos firmes por la protección de Sizuma. El Nevado del Cocuy es un territorio de vida para toda Colombia. El agua es un recurso vital, cuidémosla. Esa es la consigna que tienen aquí nuestros hermanos y compañeros los UAS. Está poniendo desde hace más de dos meses la entrada al Nevado del Cocuy para evitar su deterioro. Quiero felicitar al pueblo y a la nación UBA por su valiente resistencia en defensa del territorio, del agua, de nuestros recursos naturales. El pueblo UBA ha mostrado que en sus saberes ancestrales está la llave para la conservación de nuestros recursos naturales y de esta manera para la supervivencia de la especie humana sobre la tierra. Porque sin el agua, nada. El Nevado no es un territorio comercial. Mándale un mensaje a Colombia y a todos los que han venido aquí a conocer esta sierra, que nosotros hoy en día no dejamos ir a la sierra, pero es por proteger lo poco que queda. Sí, porque si no ya después, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener ni un sorbo de agua.